Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de KevinFab En este video vamos a divertir con un juego que se llama Planta vs Zombies Capítulo Número 2 Una nueva planta chicos, comencemos Bien chicos, aquí vamos, bien vamos a elegir los verdes, girasol Bien chicos, estamos eligiendo todas las plantas, con come piedras también chicos Bien chicos, aquí estamos muy atentos para proteger a nuestra base de los zombies Chicos, aquí se acerca un zombie Acá tenemos el primer zombie Bien chicos, lo estamos preparando para derrotarlo Bien chicos, hemos derrotado al primer zombie Ahora vamos con los demás zombies amigos Bien chicos, aquí estamos preparados con otras plantas Bien chicos, estamos derrotando a todos los zombies Muy bien chicos, continuemos Bien chicos, aquí vamos a matar Bien chicos, son muchos zombies Así que apresurémonos Vean chicos, la cantidad de zombies que hay Hay muchos Chicos, se aproxima una arena de zombies Tengo que lograr derivar a todos los zombies Tengo que lograr derivar a todos los zombies Chicos No puede ser chicos, los zombies se están comiendo a esta planta Chicos, no puede ser Apresurémonos Bien chicos, hemos derrotado a ese zombie que quería comer a las plantas Nada más hemos logrado derrotar Vean chicos, acá la papa ya lo han comido Los zombies No puede ser chicos, este zombie es muy poderoso No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos estamos logrando derrotar a todos los zombies ¡Y bien chicos! ¡Hemos ganado una! ¡Una pirámide de Egipto chicos! ¡Hemos logrado derrotar a todos los zombies! ¡Chicos nuestro premio es la pirámide de la perdición! ¡Continuemos! ¡Bien chicos! ¡Vamos con el siguiente nivel! Aquí tenemos varias plantas que estamos eligiendo para cuidar nuestra base ¡Vamos chicos! ¡Bien! ¡Aquí tenemos al girasol! ¡Bien chicos! ¡Tenemos 50 girasoles! ¡Tenemos 50 todavía chicos! ¡Bien! ¡Ya se aproxima el primer zombie! ¡Bien! ¡Y vamos a derrotarlo! ¡Bien chicos! ¡Lo tenemos que lograr! ¡Chicos ya viene otro! ¡Ya son dos zombies chicos! ¡Bien! 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 ¡Ya vienen 3 zombies chicos! ¡A derrotar a esos zombies! ¡Bien! 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 ¡Bien chicos! ¡Bien! 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 Continuemos chicos Chicos ya son muchos zombies La próxima una gran arena de zombies Por todo que han derrotado a todos Pero han consolado a todos los zombies Con ayuda de esta planta de hielo Procedemos a derrotar a esos zombies chicos Mientras se encuentran consolados Vean chicos ya hemos derrotado a todos los zombies Vamos chicos Ya hemos ganado un nuevo personaje chicos Y vamos a ver de que se trata Bok Choy Se llama chicos Tenemos una nueva planta que se llama Bok Choy Si lo hemos logrado obtener Derrotando a todos los zombies chicos Vamos a ver que hace Vamos a ver Vamos a ver Bok Choy Chicos esta planta da puñetazos a los zombies Enemigos Por delante por detrás Su poder máximo chicos Son muchos de ellos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien chicos Aquí esta Bok Choy Estamos preparando para unas nuevas batallas Bien Bien chicos Hemos realizado a Bok Choy Bien chicos Ya tenemos 150 Ya hemos gastado con dos Bok Choy Vean Vean chicos Vean chicos Que hace Bok Choy Da muchos bonitazos Vean chicos Vean chicos Estamos preguntando a todos los zombies Son muchos bonitazos de Bok Choy Chicos Vean 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 chicos la cantidad de puñetazos que le da a los zombies Bonchoy Bonchoy es muy divertido chicos y da muchos pelotazos Chicos les invito a que me sigan en mi redes sociales que me encuentro como KevinFan Y quiero comentarles que tengo una nueva página en Facebook y me encuentro como KevinFan Me invito a que me sigan en nuestra nueva página donde encontraré muchos huevos divertidos Vamos a la diversión chicos Estamos pasando genial con Bonchoy Son unas super plantas chicos Ven y ponen el máximo de Bonchoy Daba muchos puñetazos Para derrotar a los zombies Estamos puñetazos para de la derecha, para de la izquierda y para abajo Bien chicos la próxima es una reina de zombies No es un problema chicos porque tenemos a nuestra planta Bonchoy Los zombies han comido estas plantas Bonchoy Han comido el cerebro chicos Bien chicos hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu like Seguirme en mis redes sociales que me encuentro como KevinFan Comparte este video con todos tus amigos Suscríbete a mi canal Nos vemos en el próximo video amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!